¿Qué vamos a hacer? Voy a ver, feliz y te anima, pues yo te invitaré Tu cuerpo embriagaré, luego lo rozaré Hasta que terminemos revolgando en el placer Señorita, pídalo por esa boquita Que el espejito dice que eres la más bonita Vuelve loco a los hombres con esa cinturita Las finas tienen odio y las petardas limitan Ella tiene el cuerpo de ángel y diablo Ella lo menea y quiero atraparlo Quiero tocarlo, estoy deseando Que sea mía, dale más, vamos pa'l mambo ¿Qué vamos a hacer? Voy a ver, feliz y te anima Pues yo te invitaré, tu cuerpo embriagaré Luego lo rozaré, hasta que terminemos revolgando en el placer Ella tiene el cuerpo de ángel y diablo Ella lo menea y quiero atraparlo Quiero tocarlo, estoy deseando Que sea mía, dale más, vamos pa'l mambo ¿Qué vamos a hacer? Voy a beber, feliz y te anima Pues yo te invitaré, tu cuerpo embriagaré Luego lo rozaré, hasta que terminemos revolgando en el placer Déjame enlaverte mamita, de los pies a la cabeza Soy un hombre que sabe hacerlo con delicadeza Pa' la cama, eso pasó de moda Silla de exposiciones, eso es lo que la apasiona Tú sabes cómo es, mamita la receta El capi tiene todas las vitaminas completas ¿Qué te gusta? Mamita y este gratis Distintas posiciones son las que te hace capi Ella quiere que yo se lo dé Loca, loquita con mi placer Pide lo que quieras, solo a tu manera Tu idea loca que conquistan a cualquiera Ella tiene el cuerpo de ángel y diablo Ella lo menea y quiero atraparlo Quiero tocarlo, estoy deseando Que sea mía, dale mambo pa'l mambo Ma, ¿qué vamos a hacer? Voy a beber Y si te anima, pues yo te invitaré Tu cuerpo embriagaré, luego lo rozaré Hasta que terminemos revolgando en el placer Ella tiene el cuerpo de ángel y diablo Ella lo menea y quiero atraparlo Quiero tocarlo, estoy deseando Que sea mía, dale mambo pa'l mambo Ma, ¿qué vamos a hacer? Voy a beber Y si te anima, pues yo te invitaré Tu cuerpo embriagaré, luego lo rozaré Hasta que terminemos revolgando en el placer La noche no se acaba, al menos no ahora Y el sol no va a salir hasta dentro de unas horas Hay tiempo para esto, pues ya yo estoy puesto Repetimos diez veces todas hasta el cien por ciento Tu tanguita que está chilling, se sale por la mini Sube la calentura y una calpa ahí en mi esquina Yo me lo posiciono, te rozo y te impresiono Ya me tienes a mí y esto lo tendrás de bono Que te gusta, hasta que se falta Dame todo el paquete que eso me hace falta Son las posiciones que a ti te encantan Están en la silla de Tío Flores donde esté ten salta Ella quiere que yo se lo dé Loca loquita con mi placer Pide lo que quieras, solo a tu manera Tu idea loca que conquistan a cualquiera Ella tiene el cuerpo de ángel y diablo Ella lo menea y quiero atraparlo Quiero tocarlo, estoy deseando Que sea mía, dale mamá, vamos pal mambo Más que vamos a hacer Voy a beber y si te animas pues yo te invitaré Tu cuerpo embriagaré, luego lo rozaré Hasta que terminemos revolcados en nuestro hacer Ella tiene el cuerpo de ángel y diablo Ella lo menea y quiero atraparlo Quiero tocarlo, estoy deseando Que sea mía, dale mamá, vamos pal mambo Más que vamos a hacer Voy a beber y si te animas pues yo te invitaré Tu cuerpo embriagaré, luego lo rozaré Hasta que terminemos revolcados en el placer Jony Boom Boom Es Capitali Ella tiene el cuerpo de ángel y diablo Capitali Music Pitazo Doble V La voz Este no se lo esperaban Ella tiene el cuerpo de ángel y diablo Ella lo menea y quiero atraparlo Quiero tocarlo, estoy deseando Que sea mía, dale mamá, vamos pal mambo Más que vamos a hacer Voy a beber y si te animas pues yo te invitaré Tu cuerpo embriagaré, luego lo rozaré Hasta que terminemos revolcados en nuestro hacer Ella tiene el cuerpo de ángel y diablo Ella lo menea y quiero atraparlo Quiero tocarlo, estoy deseando Que sea mía, dale mamá, vamos pal mambo Más que vamos a hacer Voy a beber y si te animas pues yo te invitaré Tu cuerpo embriagaré, luego lo rozaré Hasta que terminemos revolcados en el placer Capitali Music